Una noche linda y muy feliz Fue la noche que te conocí Dale a divertirme un rato, no esperaba tanto Y entre tantas yo te, te dije bailas conmigo Permíteme ser tu amigo Ay no me provoques tanto que me estás matando con esos suspiros Por eso digo que, esa noche yo me enamoré Nunca imaginé adorarte ni tampoco amarte Y sabes que mi bien fue la noche de amor Que me hiciste mucho muy feliz Hoy te quiero tanto, tanto que más ya no aguanto Vivir más sin ti Bailamos hasta el cansancio Y después de un largo rato Agarramos confiancita y con palabritas Hasta nos besamos De esa noche hasta la fecha Un pido lanzó su flecha Hoy estamos tan juntitos que más ya no aguanto estar sin ti Mi bella Por eso digo que, esa noche yo me enamoré Nunca imaginé adorarte ni tampoco amarte Y sabes que mi bien fue la noche de amor Que me hiciste mucho muy feliz Hoy te quiero tanto, tanto que más ya no aguanto Vivir más sin ti Por eso digo que, esa noche yo me enamoré Nunca imaginé adorarte ni tampoco amarte Y sabes que mi bien fue la noche de amor Que me hiciste mucho muy feliz Hoy te quiero tanto, tanto que más ya no aguanto Vivir más sin ti Hoy te quiero tanto, tanto que más ya no aguanto Vivir más sin ti Hoy te quiero tanto, tanto que más ya no aguanto Vivir más sin ti